Buenas tardes, un saludo para todo mi pueblo de Chancay y un gusto verte después de tiempo. Igual, Jaime, gusto. Vamos a empezar la entrevista, como lo dije, con la actual coyuntura, pero antes, Jaime, nos han informado que ya has recibido tu diplomado. A ver si nos cuentas, por favor. Sí, estaba un poco escondido, ¿no? Estaba un poco escondido. Sí, buscábamos tu análisis, hemos venido conversando ya, desde antes de la campaña, ya hace tiempo veníamos conversando contigo, toda esta coyuntura que existía en el distrito de Chancay. Sí, he estado un poco escondido, he estado estudiando, acabo de culminar mi diplomado en gestión pública municipal. Acabo de recibir ayer en la noche la información por correo de que tengo que viajar a Lima para poder hacer el recibimiento del diplomado. Así que muy contento por esta parte. tu análisis con respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Primero, el tema del audio y luego, ¿por qué algunos candidatos no quisieron participar en este debate organizado por Canal 46? Sí, estoy por enterado del audio, he escuchado parte del diálogo que hace el candidato a la alcaldía, Juan Álvarez Andrade, donde, bueno, en cierta forma llama la atención, ¿no? Porque están de moda ahora los audios, ¿no? En Lima también, con el partido de APP, de la A, de la A, ¿no? De Alianza para el Progreso. Entonces esto, bueno, hay que analizarlo con tranquilidad y, bueno, el tema de tres candidatos que no asistieron al debate, yo creo que debieron analizarlo bien y para mí, en lo personal, yo creo que debieron ir al debate, ¿no? Para que demuestren ahí todas sus cualidades, sus propuestas, ¿no? Claro que un audio puede decir muchas cosas, también un audio puede estar editado y también queda la suspicacia, ¿no? De que qué pasó ahí, ¿no? Pero en realidad, en concreto, yo creo que los candidatos ahorita están, lo que quiere el pueblo es escuchar sus propuestas, ¿no? Al margen de un audio que sea editado o no editado, que se escuche la palabra, cuánto hay, ¿no? Al margen de todo eso, yo creo que lo que el pueblo quiere ahorita necesita y conozco mucho del tema porque sigo visitando los centros poblados, tú me conoces, haciendo ayuda social y lo que el pueblo quiere son las propuestas. Hasta ahorita no he escuchado a ningún candidato en las encuestas, en los debates, no he escuchado a ninguno que hable sobre los pozos sépticos que se derraman en Candelaria, en Estrella de la Mañana, que colapsan y que los niños juegan con la pelota al costado del desagüe, algunas casas que el desagüe se mete hasta su casa, tienen que ponerle saco de arena para que te ingresen. Tú compartes esta idea, luego que estos candidatos no asistieron a este debate, como dice el candidato Juanelo, que se chuparon, que se corrieron, que no quisieron debatir. Mira, yo lo veo así, en cierta forma, Juan Álvarez Andrade dijo, en una de sus entrevistas dijo, esta es una guerra política. ¿Y qué cosa es una guerra? En una guerra o bien vives o mueres, o bien ganas o pierdes. Y en una guerra se vale todo. También me gustó una parte donde sale el señor Manuel Jiménez Ocharán, muy conocido, chancayano, médico de mi padre, y fabuloso médico, haciendo una declaración sobre el audio, donde Juan Álvarez Andrade le dice que él no se le vea en Chancay, que se ha metido a la política, los que se escuchan el audio, ¿no? Bueno, la declaración ha sido muy buena, ¿no? Él ha estudiado en la Universidad de San Marcos, ha estudiado en el Colegio Salazar Bondi, se recibió de médico, él reside acá, su DNI está acá en Chancay, y fue buena la aclaración, ¿ah? Mi respeto para el doctor y conocido chancayano. ¿Quién no conoce a los Jiménez? Mueblería Jiménez. Mi papá compra muebles desde que yo tengo ocho años. Y en la otra, también la observación sería para Samuel, ¿no? Samuel, bueno, esto, que me pareció bien que, bueno, él salga a defender su canal, que critique a los candidatos que no han ido, ¿no? Pero hay una cosa que no me gustó de Samuel, que le diría a Samuel que se tome también su manzanilla, y que lo tenga bien claro, y que se lo dice un ciudadano chancayano, y yo creo que mucha gente va a compartir conmigo lo mismo que le voy a decir a Samuel. Edwin Ferrer es un ciudadano que puede cometer errores para él, ¿no? Desde el punto de vista de Samuel puede cometer errores, o no fue, o cualquiera haya sido el motivo, pero el tema es Edwin Ferrer. No me gustó cuando Samuel Bueno mete a la Universidad de Huacho. O sea, él en ciertas palabras dice, en cierta forma dice, todos sabemos que es bueno estudiar en la Universidad de Huacho. Y Samuel dice, ¿en qué universidad habrá estudiado? O sea, ya pues Samuel, o sea, Samuel no tenía por qué haber metido en qué universidad habrá estudiado. O sea, en cierta forma desprestigiando a una universidad. Jaime, también en estos días, la reaparición de Aurelia Canchari, brindando todo el respaldo a Daniel Baca Guzmán, haciendo esta caminata por las distintas calles del distrito. Sí, lo he visto. He visto también la presencia de Aurelia Canchari, con mucha alegría, apoyando a Daniel Baca. Bueno, ellos son compañeros, ¿no? Desde Fuerza Regional, ¿no? Era la inversa, ¿no? El primer regidor era Baca, y la candidata era Aurelia Canchari. Ahora, bueno, Aurelia aparece de nuevo. Luchan por sus ideales, sus propuestas, que ellos llevan, y vamos a ver qué dice el pueblo, pero no vamos a ver cómo responde. Y, bueno, ya estoy enterado de que Aurelia viene caminando ya en ciertos mítines con Daniel Baca. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita creo que ya se están despuntando. He visto algunas encuestas donde sigue Daniel Baca, Juan Álvarez Andrade. El tema de Óscar Veramendi lo he escuchado en el debate, ¿ah? Y tengo dos observaciones. Pero esto... Una de ellas es donde él dice que quiere hacer trabajar a los niños de 15, 16, 17 años. Y esa es la ley, la Constitución Política del Perú lo prohíbe. Está prohibido que trabajen los menores de edad. Por ahí, una nomás te digo, ya no te voy a decir otra más. Pero ahí lo veo luchando, esa guerrido y todo. Le quiso dar a su chiquita, Juan Álvarez Andrade, ¿no? Y a la final, Juanelo lo noqueó. Lo noqueó, porque ya no pudo regresar. Yo pensé que Veramendi iba a regresar con fuerza. Pero, bueno, Juanelo le respondió fuerte también, ¿no? Alguien que nunca ha construido nada. O sea, fue fuerte también, ¿no? Ya, bueno... ¿Estás atento entonces al debate? Sí, estaba. Lo felicito a Canal 46. Bueno, su trayectoria, sus 20 años. Tú sabes que participé en los dos debates. Uno fue en el canal y el otro fue en auxilio mutuo. Mi revancha mía fue en ese momento fue en el auxilio mutuo, porque en la primera sí estuve malo y en el auxilio mutuo sí la cosa cambió, ¿no? Por completo. Ahora, todavía en Canal 46 falta un último debate que se hará en las próximas semanas, donde ya, ahora sí, se espera la participación de todos los candidatos. Sí, sí, sí. Estoy muy contento hoy día porque quería escuchar al doctor Casas, ¿no? Porque se quedó con la gana, ¿no? Yo sé que hay reglas, ¿no es cierto? Solamente participan los candidatos a la alcaldía. Eso se comprende. Pero también debería haber, este, no sé, de forma digital esto, que haya debate de regidores también, ¿no? Debate de regidores, ¿no? Pero esto se refiere justamente a que ese día el candidato Luis Casas Sebastián, candidato regidor, quiso participar del debate, este debate municipal, lo cual él no es el candidato. El candidato es Juan Quirós Castillo. Sí, claro, eso te doy toda la razón porque hay resoluciones del jurado electoral especial donde hay candidatos que han renunciado, está la resolución, todo, todo, sí, todo, todo está de acuerdo a ley. O sea, lo que la ley manda, listo, se acabó, no hay nada que hablar. Ahora, si hay un debate de regidores, perfecto, ¿no? O sea, no hay ningún problema. A menos que el señor Quirós renuncie y pueda hablar el doctor Casas, ya sería otra cosa. Pero no se dio en su momento, no es el caso. Así que, bueno, ahí sí le doy la razón a, bueno, a Canal 46, ¿no? Porque solamente participaban los, con resolución del jurado electoral especial, solamente los candidatos, nada más, ¿no? O sea, alguien que también me gustó fue mucho, fue este, Mario Valencia. Me gustó, como dirigente de Cero La Culebra, un conocedor, un conocedor de la necesidad del pueblo. Son los nuevos rostros que han salido. Sí, me gustó mucho, en cierta forma me gustó mucho porque conoce, conoce las necesidades del pueblo. O sea, está muy enterado, o sea, ha enterrado sus zapatos, los conoce. O sea, los felicito a Mario Valencia de acá, de mi parte mía, porque estoy muy atento a los debates. Y los felicito de nuevo a Canal 46 por, ¿no?, haber dado este debate en su canal y ahora el siguiente que viene a Asilo Mutuo, que va a ser mucho más grande y conocido ya en Canal 46.